Cerca de un centenar de personas viajarán desde Albacete a Sevilla este viernes... ...para participar en el Congreso del Partido Popular... ...entre ellos 45 compromisarios, cargos electos... ...como la alcaldesa de la ciudad o el presidente de la Diputación Provincial... ...y unos 50 militantes invitados... ...un Congreso, ha dicho Dimas Cuevas, muy importante para los castellanomanchegos... ...porque de él la presidenta regional, María Olves Cospedal, saldrá más reforzada. Es una gran satisfacción, una gran satisfacción para todos los delegados... ...todos los compromisarios y los invitados albaceteños... ...estar en un Congreso en el que se va a reforzar más si cabe... ...la figura de nuestra presidenta regional. Ha sido una gran suerte para esta región, no solo para el partido de esta región... ...para esta región que María Olves Cospedal haya estado y vaya a seguir estando... ...al lado de Mariano Rajoy, sacando adelante un proyecto nacional... ...que como siempre decimos, incluye a los proyectos regionales... ...y a los proyectos locales. En el Congreso indicado Cuevas también se debatirán varias ponencias... ...entre otras destacan una sobre economía y otra sobre Europa. Una ponencia sobre Europa, una ponencia para, como hemos dicho durante la campaña... ...como llevamos diciendo muchos meses, de volver a España el papel que tuvo... ...y que se merece volver a tener a nivel internacional. Estamos en un entorno globalizado, en un entorno cada vez más mundial... ...donde nuestro país necesita recuperar el lugar que tuvo y que debe volver a tener. Y mientras el Partido Popular hablará de futuro en el Congreso, otros ha dicho... ...saldrán a la calle este fin de semana en Castilla-La Mancha para hablar de pasado... ...en referencia a las manifestaciones convocadas en las distintas provincias... ...de la región contra la reforma laboral. Llama mucho la atención que alguien haya lanzado la idea de que la reforma laboral... ...es dudosamente constitucional. Miren ustedes, lo que es dudosamente constitucional es tener 5 millones de parados largos en España. Eso sí que está en contra de la Constitución, que reconoce el derecho al trabajo de todos los españoles. Ese es el compromiso del Partido Popular y el compromiso de los gobiernos de Rajoy y de Cospedal. Ellos, por su parte apuntado el Senador Popular, ahondarán en un proyecto de futuro... ...para sacar adelante a España con medidas serias.